La Bola, la Bola es una mierda O sea que sí se grabaron ¿Verdad para subir? No sé, es broma Todo lo que ustedes jugaron, todo lo que pasamos Se grabaron O sea que yo lo veo todos los videos Podemos subir la pareja Ya se puede seguir acá ¡Voy! ¡Voy! ¡Daden vrij. ¡Voy! 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 Codien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, no es ese rost signal. Como le ha dicho a otro, a Desplante, yo quiero ir para seguir con un lado de que me va a llegar. No, 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 no. Vamos a pasar una— Por el pueblo, el pueblo ! Ya hay sabores de que hay la otra gente. Estamos teniendo poco 8 en el año. No olvides eso. Un movimiento. ¡Seguele! ¡Bacado! Bueno, que no es ponerla a hacer 4 veces, o 1 en la parte de abajo. Tienes que tenerla siempre para ser bien. Te dale la oportunidad de juegas el ángel y la tienes en el stage. ¡Gracias! ¡Hum! No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no.